Luego de dos años sin actividades presenciales debido a la pandemia, la Corporación Patrimonio Marítimo realizó elecciones para renovar su directorio, en el marco de una asamblea encabezada por el comandante en jefe de la Armada Juan Andrés de la Maza, en su calidad de vicepresidente de la entidad, debido a la ausencia de su presidente, el almirante en retiro Rodolfo Codina, que estaba en cuarentena luego de un viaje al extranjero y quien fue reelecto en su cargo. Y los resultados son los siguientes, 69 votos almirante Rodolfo Codina Díaz, 61 votos almirante Juan Andrés de la Maza, con 56 votos almirante Jorge Vidal Estuardo y almirante Víctor Zanelli, ambos con 56 votos. Con 53 votos don Luis Cambiazo Rojo, con 49 votos la señora Cecilia García Budó Moro, con 38 votos el señor Andrés Rodrigo Ramírez, con 34 votos la señora Norma Alcamán Riffo y con 30 votos el comandante Elías Tramón Martínez. Ellos son los nueve nuevos miembros titulares del directorio. En el nuevo directorio se ve potenciada la presencia femenina con la incorporación de la curadora y gestora del Museo del Libro del Mar de Puerto San Antonio, Norma Alcamán Riffo, máster en literatura y directora de la Sociedad de Bibliófilos, que se suma a la periodista y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora de Comunidad Mujer de Chile, Cecilia García Guidobro, reelecta como directora de la corporación. Norma Alcamán también es embajadora en Chile de la Fundación Pigafetta de Italia, a la que también pertenece el reelecto director vicealmirante Víctor Zanelli. En la ocasión se realizó una asamblea especial para votar las modificaciones a los estatutos, las que fueron aprobadas por unanimidad y una asamblea en la que se entregó un balance del año 2021, que dio cuenta del patrimonio actual de la corporación. También se realizó un balance de las actividades realizadas el año pasado, que abarcó la manutención del Museo Corbeta Esmeralda, eventos y cursos por internet y publicaciones realizadas por la entidad. En cuanto a las proyecciones de la corporación, se informó que se ha dejado en compás de espera el proyecto para construir una réplica de la goleta Covadonga y el rescate de la réplica del Santiago. Pero este año se seguirá trabajando en la recuperación del Museo de Sitio Esmeralda de Cochran y Muelle Fiscal, ubicado en la Plaza Soto Mayor de Valparaíso. Da cuenta del primer Muelle Fiscal que hubo en Valparaíso y que en alguna medida fue construido con la corbeta Esmeralda que había capturado los Cochran en el Callao. Es decir, tiene al menos dos elementos tremendamente importantes patrimoniales para nuestro país, como dar cuenta de la historia comercial marítima con su primer muelle, pero dar cuenta también de la historia naval de Chile a través de la corbeta Esmeralda de Cochran. Se levanta un poco el espacio en la Plaza Soto Mayor, de tal manera de que se pueda acceder en un paseo vidriado, paseo suficientemente ancho para que puedan transitar discapacitados en una silla de ruedas y desde la altura se pueden observar los objetos patrimoniales hacia el interior. El proyecto está a la espera de una resolución del Consejo de Monumentos Nacionales. El proyecto está a la espera de una resolución del Consejo de Monumentos Nacionales.